Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo el unbox de la película Ayama Hero Que acaba de salir actualmente en Blu-ray Como podéis ver viene con un slipcover Vamos a ver como es esta edición, que contiene por dentro Y los extras que podemos encontrar Así que sin más, ¡Comenzamos! Música Vamos a comenzar por el slipcover Como podéis ver tenemos en portada el título en grande arriba Ayama Hero Toda película de zombies necesita uno Las letras son en rojo que destaca bastante con la parte superior en blanco Arriba también tenemos varias críticas Sangrienta Violentamente Divertida de Variety Y la mejor película de zombies en muchos años En el lomo tenemos el título, ahí está, Ayama Hero El protagonista corriendo y está editada por Mediatres Studio Como podéis ver aquí Y en la contraportada tenemos la sinopsis, varias imágenes Y vamos a lo que contiene la edición En este caso tenemos de extras un libro exclusivo El making of de 75 minutos Idioma castellano 5.1 de TSHD Y japonés 5.1 de TSHD Y también tenemos subtítulos en castellano Vamos a pasar a ver el Amarai Aquí tenemos el Amarai como veis en un perfecto color rojo sangre A mi personalmente me encanta La misma portada que tenemos en el slipcover En el lomo también exactamente igual Ayama Hero, el protagonista corriendo Y como digo está editada por Mediatres Studio Una distribuidora a tener muy en cuenta La contraportada también tenemos la misma La sinopsis arriba, unas fotos por el medio Y las características técnicas y extras en la parte de abajo Vamos a abrir la edición Y al abrir encontramos el librito y el disco Vamos a ver un poco por encima del libreto Como lo podéis observar por aquí Tenemos bastante texto y varias imágenes sobre la película Es un libro muy interesante con notas de producción Habla sobre las 10 mejores películas de zombies japonesas y demás La verdad es que a pesar de tener unas pocas páginas Es un libro muy interesante Detrás del libro venía esto de aquí Que es todo un detalle Mediatres Studio al comprar esta película Estás apoyando su distribución oficial Y con ello haces posible que muchas más puedan llegar al mercado Muchísimas gracias Vale, pues gracias a Mediatres por este pedazo de edición Y ya finalmente tenemos el disco Como podéis comprobar Ayama Hero La serigrafía es diferente Tenemos ahí un zombie Así que nada más La edición es bastante recomendable Y la película también Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox de la película Ayama Hero Editada por Mediatres Studio Como veis es una edición bastante buena Y bastante completa Y una película para todo aquel amante del género zombie La recomiendo Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!